muy bien señores bienvenidos nuevamente a mi canal mi nombre es luis la paz y en el día de hoy les estoy presentando este precioso apartamento que nos acaban de dar a la venta en la avenida república de colombia específicamente en el residencial jardines del fresno un residencial que tiene apenas seis años de haberse construido que está en excelentes condiciones uno de los mejores residenciales en temas de organización y seguridad que hay actualmente en la república de colombia este apartamento está ubicado en un segundo nivel posee 105 metros cuadrados de apartamento más el metraje de los estacionamientos posee tres habitaciones dos baños en sala comedor cocina su haya de lavado tiene sus techos en chirro tiene su área de balcón dos estacionamientos independientes señores este apartamento está posee unas remodelaciones extraordinarias ya vimos los baños estamos viendo el aire de los de las remodelaciones en techos en chirro señores está en muy muy buen precio y muy buenas condiciones el mantenimiento en este residencial es de apenas tres mil doscientos pesos aproximadamente eso incluye incluso el gas es decir que usted tendrá el gas gas full incluido en su costo de mantenimiento el precio de venta de este apartamento actualmente está en seis millones cien mil pesos dominicano eso son aproximadamente entre ciento dos ciento cinco mil dólares americanos de verdad señores que está de oportunidad este apartamento así que si te interesa me puedes contactar a los números que aparecen en pantalla a lo largo del vídeo o los números que están en la descripción de este vídeo si necesitas tomar un préstamo hipotecario aquí en república dominicana te puedo asesorar y te puedo precalificar con una entidad financiera para que puedas tomar tu financiamiento y comprar tu apartamento incluso sin tener que venir aquí a república dominicana así que señores nada de like al vídeo suscríbase que subo mucho contenido de valor propiedades muy buenas nos llegan propiedades semanales muchas propiedades y las subimos todas aunque algunas sean con vídeo o algunas sea con una diapositiva de imágenes subimos todas las propiedades para que nuestros clientes en el extranjero puedan estar al tanto de las oportunidades que se que surgen aquí en república dominicana así que le dejaré para que continúen viendo el vídeo de esta propiedad en el vídeo de esta propiedad en el vídeo de esta propiedad en el vídeo de esta propiedad y